Bienvenidos al podcast de 24 de agosto del 2023. Vamos a ver la hemeroteca porque hoy se cumple el aniversario de dos desastres naturales coincidiendo con el que tenemos aquí en Tenerife, isla en la que yo vivo. En el año 79, por estas fechas, entró en erupción el volcán Vesubio. Lo conoceréis, hay películas, hay muchos escritos, ya sabéis que arrasó Pompeya. Pero es que también hubo un terremoto en Turquía en el año 358 que provocó terrible incendio que acabó con varias ciudades muy importantes de la zona. Y hablando del incendio que está arrasando la isla en la que vivo, Tenerife, una isla preciosa, que yo os invito a conocer si no habéis estado nunca, el incendio de Tenerife ya está más estabilizado, pero la mala noticia es que ya se han quemado más de 15.000 hectáreas. Y esto hace que nos preguntemos por qué no había una base de hidroaviones, por qué han llegado tan tarde, el incendio empezó el día 15, se van a cumplir ya nueve días, por qué se han hecho las cosas de esta manera, por qué no se actuó previamente. Pero bueno, son preguntas que ya sabemos que no van a tener respuesta. Continuando con las noticias de política, y por cierto, íbamos a hacer un pequeño cambio, las políticas de deportes y de economía se van a ver después de las internacionales, porque se van a enlazar de forma contraintuitiva, se va a enlazar el deporte con la economía. Vamos con comisiones obreras, este sindicato de come gambas, que están lloriqueando porque no tienen dinero para las mariscadas. Y es algo que nos debe de preocupar, porque ya sabéis que los ecosistemas son muy delicados y hace falta un depredador natural para las gambas. Va a haber superpoblación de gambas que van a arrasar los ecosistemas al no tener a su depredador, que son los líderes sindicales. Comisiones obreras lanzan un SOS, no hay liquidez ni para pagar la nómina de agosto. Desde la central sindical han lanzado un agónico mensaje para que la Junta de Castilla y León busque una solución definitiva. Y antes de ver la noticia en cuestión, vamos a ver el pitorreo que tienen los de Vox, que yo lo celebro riéndose de los come gambas de comisiones. Si Vox, representando una parte muy minoritaria del gobierno de Castilla y León, ha sido capaz de fundirse a comisiones en un año, imaginad lo que haría a la izquierda con mayoría absoluta en España. Por eso le tiene pánico a todos. Y es verdad, porque ya me diréis vosotros qué sentido tiene que mantengamos este chiringuito. ¿Por qué es un chiringuito? Yo me niego a considerar a comisiones obreras y a UGT sindicatos. ¿Qué es un sindicato? Un sindicato es una asociación voluntaria de trabajadores que se nutre de la cuota de sus afiliados para hacer reivindicaciones colectivas. Y eso es algo que existe desde que empezó la industrialización y es algo que ha logrado conquistas muy importantes. Es una manera de poder tener conversaciones con la patronal y tener más fuerza una asociación voluntaria que la que puede tener un único trabajador. Lo que tenemos en España no es eso, con comisiones y con UGT. Lo que tenemos son lobbies clientelares que son mantenidos con los impuestos del contribuyente. Tenemos lobbies a servicio del PSOE. No representan para nada a los trabajadores, nunca lo han hecho. ¿Por qué decimos esto? Pues por una razón que es que es palmaria y que cualquiera se ha dado cuenta de ello. Cuando gobierna el PSOE están en sus casas calladitos, portándose muy bien. Si acaso hacen alguna manifestación de apoyo al gobierno o dan la razón a la ministra de trabajo, o sea, se ponen del lado de los políticos, de los poderosos. Pero están en general calmados, redactando informes, pidiendo dinero, poniendo el cazo, eso sí, llenándose la tripa de gambas. Y en cambio, cuando gobierna cualquier partido, que no sea el PSOE, hay así que salen a las calles con las pancartas, hacen el país ingobernable, queman lo que haya que quemar y no nos dejan que se pueda gobernar. Eso lo tenemos más que estudiado en este país. Y los argentinos y los chilenos también, porque están cortados por un patrón parecido, los sindicalistas de allí. Vamos con la noticia. La central sindical de comisiones obreras no pasa por sus mejores años en la sección de Castilla y León, y yo que me alegro de que estén pasándolo mal. A la sustancial rebaja de subvenciones que ha supuesto que tuviera que iniciar un ERE en el que más de la mitad de la plantilla en el territorio castellano y leonés acabó en las filas del ECIL, y aunque finalmente ha podido reducirlo en un 50%, se suma al problema presupuestario en el SERLA, que amenaza con problemas serios de financiación para el organismo. En el canal principal tengo un vídeo, creo que se llamaba Comegambas, donde vemos como lloriquean de que les llamen Comegambas que no les gusta, donde hago un pequeño resumen de los escándalos de corrupción de estos sindicatos. Porque además de llenarse la tripa de marisco, también se dedican a robar. Eso se les da muy bien. En eso han aprendido de sus amos del PSOE. Comisiones asegura que en un comunicado que Vox, desde la consejería que dirige Vegazones, ha intentado desmantelar este servicio, mientras se quejan de la aportación de tan solo 400.000 euros. ¿De qué os quejáis? Se supone que un sindicato se nutre la cuota de afiliados. Es que no tendríais que recibir ni un céntimo de euro. Encima se quejan. Les dan 400.000 euros que no les deberían de dar nada. Si quieren dinero, que trabajen. Y encima se quejan. ¿Y encima un servicio? ¿Qué servicio? ¿Cuál es el servicio que dan? ¿Manifestarse cuando no está el PSOE? Para ese servicio que les paga el PSOE directamente. Igualmente, desde el sindicato aseguran que se necesita la ampliación de la plantilla del SERLA para garantizar su buen funcionamiento y que cumpla con la responsabilidad de servicio público que tienen asignado. Pobrecitos que se quedan sin comer. Pobrecitos que igual les toca trabajar. Pobrecitos que les va a tocar volver a sus puestos de trabajo. Porque no hay cosa más vaga que un liberado sindical. Yo no hablo de las empresas pequeñas o de las delegaciones de empresas más grandes donde hay gente que se presenta. Que pueden presentarse igual incluso dentro de un GT de comisiones o del grupo que sea de uso. Pero que sí que se dedican a ir a su trabajo y que igual un día, un día al mes, pues van a la oficina, van por los distintos servicios que hay viendo que falta, que puede ser necesario y le dicen a la empresa. Oye, mira, que en tal sitio faltan sillas. No me refiero a esos. Me refiero a los liberados sindicales, que generalmente son familiares de, y que generalmente además consiguen la plaza de aquella manera, que a la mínima se hacen liberados y ya no vuelven a pisar su puesto de trabajo en la vida. En la vida. Pero eso sí, a trincar bien. Conflicto con el SERLA. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, dirigida por Mariano Veganzones, redujo en algo más de 20 millones de euros las diferentes partidas destinadas al llamado diálogo social. Es decir, a mantener hasta tajo de vagos que no hacen algo útil ni aunque les paguen. Las partidas que se han eliminado en las que corresponden a las subvenciones para prevención de riesgos laborales, la mediación del SERLA, así como la reorganización de los 12 millones de euros que hasta ahora se destinaban a los planes de orientación laboral. El recorte llevado a cabo desde la Junta de Castilla y León ha supuesto un verdadero desbarajuste en las cuentas de los sindicatos. Pues la realidad es que Castilla y León es una comunidad que en su momento fue muy bollante. Castilla fue uno de los reinos, bueno, de hecho, diría sin desmerecer Aragón, que era el reino más importante cuando se unen, aunque mantuvieron cierta autonomía, con los reyes católicos. Castilla ha sido una de las regiones económicas más importantes de España, también de las que más población concentraba, incluía también Andalucía, incluía también Cantabria, Asturias, y era una región muy importante. Y sin embargo, si veis ahora Castilla y León, da pena. No porque ellos sean malos o sean malos. No, no, en los informes PISA son los que mejores notas sacan y tal. Pero si tú ves Castilla y León, ves que es una población en la que han quedado únicamente jubilados y funcionarios, donde los jóvenes se han tenido que marchar. Un drama que atraviesa también Extremadura, por ejemplo. Es parte de lo que se conoce como la España vaciada. No la España vacía, vaciada. Porque las políticas que han aplicado en sucesivos gobiernos han sido criminales, destinadas a machacarlos. En la zona de León, igual que en otras regiones de España, había una minería muy importante y la desmantelaron, con todo el tema de las políticas medioambientales y todas estas cuestiones. Todo el sector ganadero, arrasado. El sector agrícola, arruinado. Son regiones que las han matado. Y son regiones en las que además se produce cierto agravio comparativo. Porque como son regiones en las que no dan problemas, que son leales y que no están todo el día chantajeando con que no, que nos vamos, no que no sé qué, han sido penalizadas a la hora de repartir los fondos, las ayudas, la industria, todo. En detrimento, siempre ellos. Y otras regiones favorecidas. Con lo cual, me parece lógico que en lugar de destinar dinero a los sindicatos, lo utilicen para cuestiones más relevantes. Como por ejemplo, frenar todo el éxodo rural que tienen, la pérdida de jóvenes y tal. Continuando, vamos con otra política que esto ya directamente es prevaricar. Sumar a Pelaya a Conde Pumpido para que allá en el camino al PSOE con la amnistía encaja la Constitución. Esto es prevaricar. Si obligan al Tribunal Constitucional a que indulte y haga una amnistía y que todos los que hicieron lo que hicieron, los de Omnium Cultural, los de Esquerra, los de Junts, antiguamente Junts Perkat, antiguamente Ciu, ya no saben ni cómo llamarse, por todo lo que hicieron, que les hagan una amnistía, eso para mí es prevaricar. Y eso es emplear de una forma torticera y que no es su función el Tribunal Constitucional. Y sobre todo, me parece una intromisión dentro del Poder Judicial por parte de ni siquiera el Ejecutivo, porque ahora son un gobierno en funciones. ¿Qué narices es eso de que un gobierno en funciones, con tal de revalidarse, con tal de salir otra vez reelegidos pactando con todo lo que no hay que pactar, empleen el Tribunal Constitucional, empleen al Poder Judicial para hacer un favor político? Insisto, un gobierno en funciones, mal que un Ejecutivo legítimo, que ya está votado, ya tienen sus acuerdos y ya están trabajando, empleen el Poder Judicial para hacer un favor. Pero que cuando son uno provisional, en vista de ver si puede haber uno del PP, que a eso volveremos, que parece ser que no es esa quimera que el PP consiga hacer un gobierno. Parece ser que tienen algo que ofrecerle a PNV y otra cosa también, para que no se enfade Vox, que podría llegar a funcionar. Pero ya llegaremos. ¿En qué cabeza cabe que un gobierno provisional esté ya intentando emplear otro poder, que sería el Judicial, para hacer este favor? En fin, lamentable. Y los españoles en el sofá que se está bien y los medios de comunicación hablándonos de que si rubiales que si no rubiales. PSOE y Sumar trabajan sin descanso para amarrar la mayoría necesaria que les permite embestir presidente a Pedro Sánchez. Todo pasa por convencer a Junts, amnistiando a los golpistas el 1 de octubre, y en ellos se está volcando el partido de Yolanda Díaz, que ya prepara el terreno para convencer a la opinión pública de que la amnistía tiene encaje constitucional, apelando de paso al Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, para acabarle sus planes. ¿Qué narices es Yolanda Díaz? ¿Qué narices es Yolanda Díaz? Para decirle al Tribunal Constitucional, pero sobre todo esto nos demuestra cómo han conseguido lograr ese asalto al Poder Judicial. Que ya lo advertimos en su momento, cuando dijimos, es muy grave lo que está ocurriendo, y sobre todo, mirad la amenaza velada de Conde Pumpido, que dijo que no iban a aceptar ninguna... Bueno, esto parecía una profecía, realmente, ¿no? No iban a aceptar ningún recurso de inconstitucionalidad de Vox. Después llega el 23 de julio y resulta que Vox no llega a los 50 diputados, con lo cual no puede presentar el recurso de inconstitucionalidad, que parecía una profecía. Pero bueno, una amenaza. Una amenaza mínimo era. Pero sobre todo es que esto a mí me suena a prevaricación, porque el Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es observar las leyes y especialmente la Carta Magna, y cuando alguna acción del Ejecutivo, del Legislativo, de cualquier otro órgano, no encaje con nuestra Constitución, que tienen que estar todas las leyes subordinadas y también la acción de los poderes públicos a la Carta Magna, y aquí lo estamos viendo. En fin. En paralelo, los contactos de Alberto Núñez Fijo, al que auguran un fracaso en sus aspiraciones, que luego vamos a ver que podría ser que no, que son a quimera, la gente decía, no llegan, faltan cuatro para la mayoría absoluta, a lo mejor si lo consigue, luego lo vamos a ver. Fracaso a las aspiraciones, los partidos que forman parte del gobierno en funciones negocian con Junts para conseguir el apoyo al prófugo Carles Puigdemont. Después de que la portavoz de Sumar, Marta Lois, dejara ayer entrever que la amnistía podría formar parte de las concesiones. Hay un debate doctrinal sobre el encaje constitucional de la amnistía. Nosotros estamos convencidos de que tiene encaje constitucional. Qué vergüenza me da a mí ser español cuando veo... En realidad estoy muy orgulloso de ser español, pero qué vergüenza como ciudadano. Vamos a separar el Estado, el gobierno del país, porque el país es maravilloso. Qué vergüenza de ser ciudadano español ver cómo intercambian leyes, cómo intercambian nuestro Estado de Derecho a cambio de favores políticos. Qué vergüenza ver cómo cambiaron el delito de sedición y de malversación para agradar a unos a cambio de que les aprueben los presupuestos generales. Qué vergüenza ver cómo hablan de una amnistía de pasar por encima del Estado de Derecho a cambio de salir reelegidos. Y antes de que continuemos con los pactos a los que podría llegar el Partido Popular con Vox y con PNV, vamos a ver un escándalo que tampoco ha salido en los medios porque es más importante lo de Rubiales. Ya sabéis que es asunto de interés general. Lo de Rubiales es lo más importante que está pasando en este país según los medios de comunicación, que andan tan escasos de ideas que tienen que atacar a youtubers como David Santos. Moncloa admite un error en el IRPF de Sánchez tras la noticiado que Diario pagó 48.000 euros en vez de 10.500. Vaya qué cosa tan curiosa que el error le beneficia. Qué cosa tan extraña. ¿Se ha equivocado? Aquí no ha cambiado de opinión, como dice Zapatero. Aquí se ha equivocado, pero se ha equivocado a su favor. Qué curioso. También igual fue un error. Lo de los más de 700.000 euros en subvenciones a las empresas de su padre o lo del puesto ad hoc que le crearon a Begoña Gómez o lo de colocar a su mejor amigo de director de correo. Son errores, equivocaciones o cambios de opinión también. Quién sabe, ¿verdad? Qué curioso que el error sea beneficioso para Sánchez. Moncloa ha afirmado que la última declaración de bienes y rentas presentada por el presidente Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados incluye un error. Vaya, qué raro el error. Y si me equivoco yo, ¿qué pasaría? Yo soy autónomo. Yo tengo que pagar cuota de autónomos todos los meses. Tengo que hacer también el IRPF. Tengo que hacer las trimestrales. ¿Qué pasa si me equivoco yo? Si me equivoco yo y tengo un error, no ocurre nada. Bueno, a lo mejor lo que pasa con el error de Sánchez es lo que pasó con el error de Roures. Roures también se equivocó y tenía pufos con Hacienda. Roures, este gigante que tiene tantas empresas mediáticas, qué raro que el cuarto poder tenga también amistad con algunos partidos en este país, ¿verdad? Y se equivocó. Y la abogacía del Estado, por lo visto, también se equivocó, que dejó de perseguirle, hizo un silencio administrativo y entonces pues ya todo en agua de borrajas. En cambio ya vemos que a Sakir hay que llamar la ladrona, Messi y a Cristiano Ronaldo les pusieron a caer de un burro, lo hicieron a Drede, malos malísimos. También los youtubers que se van a Andorra son muy malos, los ingenieros que se van a Alemania también malísimos, los modelos que se van a Chipre, los programadores, los desarrolladores web que se marchan a Portugal son el demonio personificado porque por patriotismo se tienen que quedar en España para financiar el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, pero estos otros cometen errores. Esto, lo de Sánchez ha sido un error, pobrecito. La cifra resultaba extraordinariamente llamativa y de ser cierta apuntaría a una auténtica ingeniería fiscal porque en 2018, con muchos menos ingresos, Pedro Sánchez pagó un IRPF de 34.709. Que también una pregunta que nos podríamos hacer es por qué de repente el amigo Pedro Sánchez, en unos años en los que ha estado en la Moncloa, ha aumentado de forma tan llamativa su patrimonio. No, sería interesante porque tampoco es que gane tanto en relación con otros países, más de lo que debería de ganar, pero tampoco tanto. La explicación, según Moncloa, es que este último formulario presentado por Sánchez era erróneo, que es que se equivocó, porque en la casilla de pagos por IRPF debían haberse reflejado los 47.700, pero no lo reflejó. Vaya por Dios, qué error tan conveniente. Y continuando, vamos a ver ahora sí los posibles acuerdos que podría llegar a emprender el Partido Popular para poder gestionar una mayoría que le permita gobernar. Urcullu abre una vía interna en el PNV para pactar con Feijó. El rechazo a la investidura de Alberto Núñez Feijó no es una postura monolítica en el PNV. El endacari Íñigo Urcullu, ¿por qué está haciendo esto? Pues porque sabe que dentro de poco se tiene que medir con Bildu y sabe que los votantes del PNV no ven con buenos ojos, votantes que son conservadores, no ven con buenos ojos apoyar a Sánchez para que metan la ley trans, para que metan leyes feministas, para que suban el salario mínimo interprofesional, para que intervengan la economía, para que metan todas estas leyes ideológicas que no gustan para nada sectores conservadores, sean o no regionalistas o nacionalistas. Continuamos. La buena relación entre el líder del PP y el presidente del gobierno vasco es imprescindible para entender los movimientos que se están produciendo, como también lo es la regeneración orgánica que está experimentando el PNV. En el Euskadi Burubazar cada día hay mayor debate sobre qué hacer. El endacari Urcullu, sin peso orgánico, suma voces a favor de la negociación con el PP. En cambio, Ortuzar, que ha labrado una buena relación con Pedro Sánchez, no ve bien pactar con el PP. O sea que vemos que hay una división dentro del PNV. Y ahora vamos a ver los motivos. Uno de los motivos que esgrimen para no cerrar la puerta al PP es el retroceso electoral sufrido en las últimas contiendas electorales. Y aquí yo tengo que hacer un inciso. ¿A alguien le cabe la menor duda de que si el PSOE es llave y puede entrar en el gobierno vasco apoyando a Bildu lo va a hacer? Es que dirán bueno, es que Sánchez ha manifestado que no quiere pactar con Bildu. Vamos a ver. Sánchez es un mentiroso patológico, es un mitómano de profesión, es un megalómano y no solo eso. Es que tenemos numerosos antecedentes de pactos con Bildu. ¿Presupuestos? Dirán no, los presupuestos no ya. ¿Pero qué pasó con la ley de vivienda? La ley de vivienda del PSOE con Sumar, bueno, Podemos en aquel entonces no existía Sumar, se aprobó con Bildu. Oye, ¿y la ley de memoria democrática con quién se hizo? Con Bildu. ¿Y algunos gobiernos autonómicos con quién han sido? Autonómicos y municipales, con Bildu. Hablo de Navarra. Porque ¿con quién va a ser chivite presidenta de Navarra? Con el apoyo de Bildu, con el condicionamiento de Bildu. ¿Y en Irún? Con Bildu. Entonces a alguien le cabe la menor duda de que no tendría el PSOE ningún reparo en apoyar a Bildu en País Vasco. A mí desde luego no. Y eso en el PNV lo saben. Cosechando más frutos que los Curcullu y Ortuzar de sus acuerdos con el PSOE. Y para algunos dirigentes consultados por aquí diario, esto es un signo de que ya no podemos seguir apoyando a Sánchez. Él, en referencia al candidato socialista, ha elegido a sus socios y tiene más predilección a pactar con Bildu. Que esto es lo que os comentaba y además es que las concesiones que le ha hecho Bildu son mayores. Y continuando ahora, vamos a ver, porque parece ser que gracias al apoyo no condicionado de... bueno, sí estuvo condicionado, pero gracias al apoyo que le va a brindar Santiago Abascal a ese gobierno solitario del Partido Popular, parece ser que por fin, y esta es una buena noticia si sois murcianos, se va a desbloquear el gobierno de Murcia. Porque el condicionamiento que puso Santiago Abascal, tenéis un vídeo también en el canal principal donde lo abordó con más detenimiento, ahora lo vamos a ver por encima, fue de que se respeta a los votantes de Vox, que se deje de criminalizar a Vox y que se ponga en valor los gobiernos con Vox, tanto a nivel municipal como autonómico. Que no digan, no, no, esto es por el PP. No, si Vox también ha contribuido, que no se le tire tierra. Que eso me parece algo que es lógico. Lo único que pide Abascal es respeto, porque no se nos está respetando a los votantes de Vox. Y a cambio, parece ser que el PP va a tener a buena fe, pues, permitir que haya un gobierno en Murcia sin ir a la repetición electoral. Lo cual me parece bien y me parece bueno también para los murcianos. Feijó promete a Abascal gobernar con Vox en Murcia a cambio del apoyo a su investidura. El líder del PP se instalará, instalará Fernando López Miras, para que haya coalición en la región. Y me parece lógico, lo que no tenía sentido es tener la región bloqueada de forma absurda. La nueva etapa de colaboración entre Partido Popular y Vox, inaugurada este martes con Alberto Núñez Feijó, manifestando su reconocimiento a Santiago Abascal, con quien tiene el objetivo compartido de defender la nación, tendrá su reflejo en Murcia. Y aquí voy a hacer un inciso, que esto es un pequeño capón, a López Miras, en qué cabeza cabe que Vox estuviese vetado en Murcia y que no se pactara con Vox y que no se le ofrezcan consejerías a Vox. ¿Qué le corresponde por el buen resultado electoral que ha tenido Vox en Murcia? ¿Cuando a Ciudadanos se le dieron más consejerías y cuando el PP ha pactado con transfugas de Vox? Es que es lo suyo. El PP no suma para la mayoría absoluta. Creo que eran 45, estoy hablando ahora de memoria, los diputados de la Asamblea Murciana y que Vox tenía 9. Un resultado mayor al que obtuvo Ciudadanos en su momento. Con lo cual, lo lógico es que a Vox le correspondan consejerías máxime cuando en Extremadura se le ha entregado una consejería, en Castilla y León también se han entregado consejerías, cuando Vox ha apoyado en Baleares un gobierno del PP sin entrar a gobernar, igual que pasó en Andalucía en su momento. Con lo cual, oye, que es que son 9. El bloqueo que sufre la región desde el pasado 28 de mayo verá su final esta semana gracias a la llamada que ambos dirigentes de la derecha mantuvieron este lunes. Ese fue el compromiso público que Feijo cumplió. Esto supondría una solución intermedia al bloqueo que vive la región desde los pasados comicios autonómicos. La solución intermedia está alejada de las pretensiones iniciales, 9 diputados, como os decía, de ocupar una vicepresidencia, pero también de las de los socios mayoritarios que se limitaron a ofrecer un acuerdo programático. Bien, y ahora vamos a ver brevemente, tampoco nos vamos a extender mucho porque hay más noticias que comentar y no queremos eternalizar este tema, lo que se le ofrecería al PNV. El PP ofrece al PNV un papel muy relevante la gobernabilidad. Borja Semper, vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta del PP, ha ofrecido este jueves al PNV un papel muy relevante. Esta invitación al entendimiento por parte de los integrantes de la Dirección Nacional del PP se produce tras sucesivos portazos del PNV, pero antes de que arranquen las conversaciones formales. Además, el Endakari Ñigurkuyu, aunque sin poder orgánico, ha abierto una vía de debate interno en favor del entendimiento, que esto no lo vamos a ver entero porque ya lo hemos visto antes. Aquí lo importante no es tanto que te vaya a votar, sino que te condicione el gobierno y puede existir fórmulas dentro de las cuales se abre una legislatura en la que las formaciones como el PNV pudieran ser muy relevantes. Y ahora vamos a entrar en la política internacional y después pasamos a deportes y economía. La noticia más importante de hoy ha sido que el líder de Wagner, que se reveló contra Putin, Prigozín, muere en un supuesto accidente aéreo. Para recapitular un poco lo que había pasado aquí, hubo discrepancias muy fuertes entre Wagner, que es un grupo de mercenarios, y el ejército, el Estado Mayor ruso, por la invasión a Ucrania. ¿Qué discrepancias había? Bueno, la primera y fundamental es que los de Wagner estaban siendo empleados como carne de cañón para que pongan ellos los muertos y que Putin no tuviese el escándalo de una cifra abultada de soldados rusos fallecidos, porque eso se vende muy mal. Es imposible venderle a tu población que en lo que tú llamaste operación especial y que ya va durando más de un año, estén cayendo como moscas tus hombres. Así que los de Wagner estaban siendo empleados como carne de cañón. Pero no solo eso, los de Wagner solicitaban en reiteradas ocasiones el envío de armamento, el envío de equipo militar, por parte del Estado Mayor ruso, y no se lo daban. Anteponían el abastecimiento de los militares a los de Wagner. Y eso propició un intento de golpe de Estado, que algunos dijeron que era una falsa bandera, yo dudo que fuese una falsa bandera, en el cual Wagner dio la vuelta e intentó tomar Moscú. Y a mitad del camino, yo creo que entendiendo que era imposible que los rusos los hubiesen acabado matando y que no hubiesen logrado tomar la capital rusa, pues decidieron llegar a un acuerdo. Y lo que exigieron desde el Estado ruso fue que Wagner, el líder de Wagner, Prigocin, se iba a exiliar a Bielorrusia. Y en ese contexto estábamos. Esto, por cierto, tuvo bastantes implicaciones defensivas por parte de la OTAN y de la Unión Europea, porque fue interpretado de forma hostil. Se dijo que esto era una maniobra de falsa bandera para justificar el envío de Wagner a Bielorrusia y de esta forma atacar a Polonia. Y de hecho hubo maniobras en la frontera, los polacos estuvieron tensos, enviaron, pues eso, lo que decía, tropas a la frontera en caso de que se cometiese una agresión por parte de Bielorrusia y de Wagner. Y bueno, al final le ha quedado demostrado que no fue eso. Y esto, que a priori podría sorprendernos, es algo que ha pasado con frecuencia. Que alguien se oponga al ejecutivo ruso y que le limpian el forro. Hemos visto cuestiones bastante burdas, como es el caso de espías descubiertos que le suministraban polonio y morían por radiación. Y en este caso, pues supuestamente ha sido un accidente aéreo. Probablemente no sea el caso, sino que lo que han hecho ha sido matarlo. Rusia ha confirmado que Prigocin viajaba en el avión siniestrado, en el que se ha perdido la vida del líder de Wagner. El avión privado se ha estrellado este miércoles en Rusia. En la región rusa de Teber, perdonad que no hablo ruso y no sé pronunciar bien ni los nombres ni los topónimos, al norte de Moscú, ya han muerto las personas que viajaban a bordo. La Agencia Federal del Transporte Aéreo ha informado en primer lugar de que en la lista de pasajeros de la aeronave se encontraba el propio Prigocin, el nombre del líder y fundador del grupo de mercenarios Wagner, para unas horas después confirmar que en efecto era uno de los pasajeros. También recordad que Wagner está siendo importante en esos golpes de estado que se están produciendo en el Sahel y en total son cuatro. El último ha sido Níger, se suma a Burkina Faso, Mali y Guinea-Bissau. Y esto es importante porque los gobiernos electos que había en esta región del Sahel eran gobiernos que, aparte de formar parte de una región importante en términos, vamos a decir, de tierras raras, uranio. De hecho, Níger proporcionaba el 15% del uranio que se consume en Francia y Francia es un proveedor de energía para el resto de Europa y, además, Francia, el 70% de electricidad la produce con energía nuclear. Tenéis un vídeo también en el canal principal donde explico todo esto mejor, con los datos en la mano, no como ahora que estoy hablando de memoria. Aparte de todo ello, eran gobiernos que eran afines a Occidente, gobiernos pro-occidentales, pro-europeos. De hecho, hay un destacamento español en Mali, que es el único de Europa que queda ahí, porque antes estaba Francia y fueron desalojados. Y este golpe de mano, estos golpes de Estado han hecho que entren al área de influencia de Rusia y también el Sahel es uno de los emisores de población de origen extranjero de Europa. Muchos de los inmigrantes usaharianos que llegan a Europa provienen de estos países que son regiones bastante castigadas por el clima. Son la zona de transición entre el Sahara, que tiene una demografía baja, y el África usahariana, que tiene una demografía más elevada. Entonces, lo que está pasando es que aquí se producen explosiones demográficas, han conseguido aumentar la población en base a una mejora en las condiciones de higiene y una mejora en las condiciones sanitarias. Y esto hace que, al no haber una salida laboral para estas personas decidan emigrar a Europa, buscando un mundo mejor. Los gobiernos que había pro-occidentales trabajaban con nosotros en controlar de alguna forma esos contingentes humanos que llegaban a Europa. Intentaban evitar que estas personas salgan de sus países. Ahora, estos gobiernos, pues, que no tienen ninguna simpatía pro-occidente, se entiende que no van a trabajar con nosotros y se entiende también que van a permitir que estas personas salgan porque este alivio demográfico les permite, pues, gestionar mejor los recursos del Estado y tal. Bien, continuando. Bueno, y también otro detalle importante que no lo quiero dejar pasar. En estas zonas operan grupos afines al Estado Islámico y operan también células yihadistas que no están adscritas al Estado Islámico. ¿Como cuáles? Como el Boko Haram, que tiene su núcleo en Nigeria, pero también en otras regiones. Nosotros estábamos haciendo una labor conjunta para intentar desarticular estos grupos in situ y evitar que accedan a Europa y atenten aquí. Yo dudo mucho que ahora que estos gobiernos han pasado la área de influencia rusa, vayan a seguir cooperando con nosotros. Con esto quiero decir que no sería descartable que en algunos años empecemos a ver, empecemos a ver, empecemos futuro, a ver atentados en suelo europeo. O sea, que esto que dice la gente, bueno, ha pasado muy lejos, no me interesa demasiado. Hombre, yo creo que por la importancia estratégica, por la importancia energética, por la importancia en materias primas y sobre todo por la importancia demográfica de estas regiones y su cercanía con nosotros, sí debemos estar pendientes de lo que pasa. Continuando, Estados Unidos y Reino Unido señalan abiertamente a Rusia del asesinato, bueno, del asesinato, del accidente de avión que ha provocado la muerte de Prigocin. Estados Unidos y Reino Unido ven la mano de Putin detrás de la caída del avión de Prigocin mientras se multiplicarían las teorías sobre el accidente. Algunas fuentes rusas afirman que el avión sufrió una explosión en el tren de aterrizaje mientras que otras hablan de un derribo. Elucubrar sin la información me parece negligente. Ahora, contando con los antecedentes, yo no descarto, porque también la manera de hacer política de Rusia es diferente a la occidental, yo no veo raro que Putin lo haya mandado neutralizar, vamos a decirlo de esa manera. ¿Crees que no es una persona que le ha echado un pulso? Y más especialmente no es tanto el pulso. Yo lo que veo aquí es que la ha desautorizado ante la población rusa, que ha demostrado debilidad por parte del Estado Mayor ruso, porque si bien es casi imposible que hubiesen podido llegar a tomar Moscú, el hecho de que un grupo de mercenarios te lleguen casi a las puertas de tu capital, no deja en buen lugar al jefe, al jefazo. Entonces eso yo no puedo entender de ninguna de las maneras que sea algo que Putin podría llegar a dejar pasar. Y también me parece ingenuo por parte de cualquiera el pretender que Putin vaya a permitir que le toreen de esta manera. Pero no por ser Putin. Es que en cualquier Estado autárquico, en cualquier Estado autoritario, estos gestos no se toleran. Entonces, pues bueno, yo creo que es bastante probable que sea lo que haya pasado. Ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Francia se sorprenden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo no sentirse sorprendido por el accidente de un avión este miércoles en el centro de Rusia. También aquí no voy a desaprovechar la oportunidad de meter un codazo a Biden que había en el laptop de... Esto es gracioso, ¿no? Pues detalles, cosas que van pasando que con el tiempo uno ve la importancia que tienen. Recordaréis, o si no ya os lo digo yo, os refresco la memoria, que en plenas elecciones donde se iba a ver si Donald Trump se haría reelegido o si por el contrario un dinosaurio de la política del partido demócrata Joe Biden optaba a la presidencia, hubo un escándalo relacionado con el laptop de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, en el cual, además de rollos con drogas y escándalos con mujeres, incluida una imagen gráfica de la hija del expresidente Barack Obama con Hunter Biden, más negocios turbios, fue silenciada por los medios de comunicación, pero también fue censurado en plataformas digitales, como puede ser el caso de Facebook, como puede ser el caso de Twitter, y como puede ser el caso de YouTube. Y como puede ser el caso de YouTube. ¿Qué pasa? Que después se ha desclasificado, se ha visto que todo eso era real, que no era una teoría de la conspiración, que no era un invento de Donald Trump, que eso pasó. ¿Qué resultado electoral hubiese habido en caso de que la ciudadanía hubiese ido a votar con esa información? Y también, y más importante, hubiese habido una invasión rusa a Ucrania en caso, y con esto no quiero justificar a Rusia, ni a Putin, hubiese, se hubiese producido esa guerra en caso de que Donald Trump, que era conocido por apaciguar conflictos, hubiese sido reelegido presidente? Porque estuvimos al borde de una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, y Donald Trump fue capaz de pacificarlo. Conocimos un periodo extraordinariamente largo de paz internacional gracias a Donald Trump. Donald Trump, que nos iba a meter, según los medios de comunicación, en la Tercera Guerra Mundial, fue el presidente de Estados Unidos, que no metió a Estados Unidos en ningún conflicto internacional. Mientras que Sam Barak Obama, que le dieron el Premio Nobel de la Paz, lanzó más bombas que nadie e intervino en siete conflictos armados, Donald Trump apaciguó todo el panorama internacional, y yo sospecho que en caso de que hubiese estado Trump en la Casa Blanca, no hubiese habido guerra en Ucrania. Continuando con las noticias, vamos a hablar de deportes y de economía, y en un giro impresionante de los acontecimientos, va a enlazar el deporte con la economía. Vamos allá. La FIFA da la puntilla a Luis Rubiales con la apertura de un expediente disciplinario. La comisión disciplinaria ha anunciado en sus actos que sus actos podrían resultar constitutivos de agresiones de los artículos 13,1 y 13,2 del Código Disciplinario de la FIFA. La FIFA, a través de su comisión disciplinaria, ha anunciado hoy que abre un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Después os voy a enseñar todos los escándalos que han salpicado a esta persona y vais a alucinar que lo que le vaya a costar la cabeza probablemente sea topar con la iglesia feminista y no todos los escándalos que atravesaba. La FIFA, a través de su comisión disciplinaria, ha anunciado hoy que abre un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Me parece muy bien, porque de todas las noticias que podemos comentar, como por ejemplo los desastres económicos, lo de Sánchez del IRPF que os enseñé antes, la política internacional y cómo nos afecta, para que los españoles tengamos información, qué más hemos visto hoy, los pactos que puede llegar a haber, cómo están intentando que prevarique Conde Pumpido y emplear el Tribunal Constitucional para hacer favores. Esas son tonterías. Al lado del beso de Luis Rubiales a Jenny Hernández y queda en muy bien, perdón, me he equivocado con el nombre, a Jenny Hermoso. Queda en muy buen lugar nuestra prensa, las prioridades del Estado, una maravilla. Y aquí la parte más entretenida de todo lo que vamos a ver en relación a Rubiales es que resulta que el Ejecutivo se ha implicado. Sí, porque el gobierno en funciones tiene que dedicarse a estas cosas. Esto es lo primordial. No crear empleo, no intentar evitar que se vayan las empresas, no paliar los daños a la economía que han hecho en su negligente gestión. No, no. Bolaños, ministro de la Presidencia, se ha tenido que posicionar con lo de Rubiales y decir que si no hay acontecimientos el gobierno va a actuar. Porque por supuesto que esto es la prioridad de este gobierno. Y todavía no habéis visto lo importante. ¿Cómo enlaza esto con la economía? El gobierno mantiene la presión sobre Rubiales. El ministro de la Presidencia, Bolaños, ha anunciado este jueves que espera acontecimientos y que si no los hay va a tener que operar, porque claro, esto es lo más importante de todo lo que ocurre. Es que además es curioso porque en Francia empalaron a una pobre mujer, en Sevilla están investigando un entrenador por acosar a menores, pero eso nada. Lo importante aquí es que a una mujer adulta que se puede defender le han dado un beso. Eso es lo más importante, ¿verdad? A lo mejor es que no importa el qué, sino el quién. Y mirad, la de cosas que ha hecho Rubiales y precisamente por lo que le van a meter un puro va a ser por topar con la iglesia feminista. Tras muchísimo tiempo con Ángel María Villar como presidente, registrando incontables quejas, Rubiales hizo su aparición en 2018. Vamos a ver ahora algunos de los escándalos. Él tomó la decisión de echar a Lopetegui. En plena mundial de Rusia con Julen Lopetegui como seleccionador y antes de debutar, Rubiales tomó la decisión de cesar al técnico porque había firmado un contrato con el Real Madrid. Que yo creo que si hubiese firmado un contrato con otro club, pero no voy a entrar en eso, no hubiese pasado nada. Se llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí, que esta fue gorda, pero por esto tampoco pasó nada. Tenía negocios extraños con Gerard Piqué, pero por esto tampoco pasó nada. Comisiones por la Supercopa. Nada, esto no es importante. Su hermana le rompió las piernas, cocaína y su nacimiento en Madrid. Esto tampoco. Fiestas y orgías. Bueno, esto en España no es ninguna novedad porque tenemos lo de los seres fasos de Andalucía, que es que el dinero de los parados se lo gastaban en mujeres de compañía y en cocaína. Pero claro, daba igual porque no había un afán de lucro. Entonces está bien que le quites el dinero a los parados si te lo gastas para divertirte en lugar de para que te lo quedes tú. Entonces está maravilloso. ¿Qué pasó después? Hombre, el caso mediador. Resulta que había diputados que estaban en reuniones extrañas, que no se supo nada porque los medios de comunicación no nos quisieron informar e intentaron que hubiese máxima opacidad, que por cierto, en el canal principal también tenéis vídeos de eso, donde había mujeres de compañía, que luego van de nos importan mucho las mujeres, por lo del beso a Jenny Hermoso, el grito en el cielo por emplear a las mujeres mientras dicen que van a abolir la prostitución como objetos, con dinero, habido, mal habido. Eso está muy bien, maravilloso. Diputados implicados, negocios raros con empresarios que no empresarios. Tampoco pasa nada. Esto va a la línea de la política española, con lo cual no podrían tener moral de decirle a rubiales que eso está feo cuando los que se lo estarían diciendo. También lo hacen, ¿no? Creo yo. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Audios filtrados, bromas con equipos de primera, whatsapps con Pedro Sánchez, en fin, lo normal, la guerra con Tebas. Bueno, una lista larga, piso de lujo Madrid y sueldo alto. Eso no es un problema, es un problema lo otro. ¿Y por qué decía yo que íbamos a enlazar de forma sorprendente el deporte con la economía? Las chicas del Mundial Femenino de Fútbol cobraron 4,4 veces más que los hombres. En términos proporcionales, las mujeres que han competido en el Mundial de Australia han cobrado muchísimo más que los hombres en el de Qatar. Vaya, tenemos un gobierno que se ha hartado de decir, hasta la saciedad, que existe la brecha salarial y que a las mujeres se les paga menos que a los hombres por el mismo trabajo. Lo cual es mentira. Eso no pasa en España, sería discriminación salarial, laboral, perdón, discriminación laboral. Eso es un delito. Si una empresa hace eso y tiene un hombre y una mujer con las mismas condiciones, misma antigüedad, mismas horas y pagan menos a la mujer, se les cae el pelo. No hay un caso que hayan podido enseñar de eso. No lo hay. No lo hay. Y sin embargo, cuando es al revés, todo el mundo callado. Mirad cuánto cobra una modelo y cuánto cobra un modelo en España. Comprobadlo. Generalmente las modelos ganan más. Ahí nadie habla. ¿Cómo sacan los datos? Muy fácil. Haciendo un cherry picking, tomando los datos que les interesan. ¿Qué ocurre en este país? Ocurre que los hombres arriesgan más su patrimonio que las mujeres. En promedio, en promedio, ¿qué ocurre en este país? Que los hombres, asumiendo un rol proveedor, hacen más horas en promedio nuevamente. Hay mujeres que hacen horas extra y hombres que hacen medias jornadas. Pero en promedio, las mujeres prefieren compaginarlo con otro tipo de actividades y por ello deciden trabajar solo media jornada. ¿Qué más ocurre? Que las mujeres tienden a elegir carreras de ciencias sociales y los hombres ingenierías y están mejor remuneradas. Entonces ellos lo que hacen es sumar lo que cobran todos los hombres, lo que cobran todas las mujeres y hacer la media y compararlo. Pero si nos vamos al mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo, mismas condiciones, no se produce esa discriminación. En cambio aquí resulta que a las mujeres les pagaban más. Y ocurre algo muy curioso y no quiero desmerecer el fútbol femenino. Pero lo cierto es que el fútbol masculino mueve más dinero. Los hombres estadísticamente, en promedio, es una cuestión biológica, no es lo que yo opine. Es biológico, los hombres son un 15% más fuertes que las mujeres y tienen una constitución ósea más gruesa. Esto es así, esto es la biología que se enfaden con Darwin o con lo que quieran, conmigo no. Eso, ¿a qué conlleva? A que el fútbol masculino sea más explosivo, los futbolistas sean más rápidos, puedan hacer entradas más fuertes. Y el fútbol femenino tiene otro tipo de detalles. Igual a nivel técnico se le puede buscar otras cuestiones en las que fijarse. Pero el fútbol masculino mueve más dinero, llena más estadios, lo ve más gente, se vende más merchandising, con lo cual el fútbol femenino genera más. Y a pesar de todo, las futbolistas femeninas han cobrado más. Y ahora vamos a seguir con la economía. El campo español, harto del doble rasero de la Unión Europea, exige los mismos controles para los productos extranjeros. Si veis asiduamente el podcast, si a menudo estáis en mis directos, recordaréis que ayer comentábamos que de Sudáfrica vienen todo tipo de productos que no cumplen los estándares de calidad que se le exige al campo español. Es decir, nuestros agricultores tienen vetados una serie de productos como pueden ser pesticidas, herbicidas, fertilizantes, que sirven para que el campo produzca más. Mientras que a países que exportan sus productos a España no les exigen esos controles. Es una vergüenza porque crea el estado un agravio comparativo, porque crea una imposibilidad, crea un hándicap para los productores españoles. Porque es imposible que un español pueda producir al mismo precio un bien, como puede ser una sandía, una naranja o como pueda ser la fresa de huelva, al mismo precio que un sudafricano cuando el sudafricano puede emplear estos fertilizantes y estos pesticidas. Y todo ello pues por los cupos y los controles y los requisitos de la Unión Europea. Y además, no solo eso, la excusa que le ponen al agricultor español es el consumidor. Hombre, es que claro, es que el consumidor español merece lo mejor del mejor, ¿vale? Pero es que el consumidor español va a comer mierda si tú permites que países que emplean vete tú a saber qué productos para matar insectos o para fertilizar consiguen meter sus productos en España. No tiene sentido o si lo tienes y lo que buscan es matar al campo, que a lo mejor van por ahí los tiros. Y ya para cerrar, última noticia del día y última noticia de economía, el 23% del importe de las pensiones se debe ya a las subidas anuales acumuladas. A mí lo que más me cabrea de todo el telar que tienen aquí montado, lo que más me cabrea no ya es la imposibilidad del pago a las pensiones, no ya es que estemos pagando parte de nuestra nómina, en el caso mío y de todos los autónomos, a la Seguridad Social para una pensión que va a ser ínfima y que no nos dará para vivir porque no dan los números. Lo que más me cabrea es que se nos esté mintiendo de esta manera porque siempre en campaña salen los políticos diciendo que no nos preocupemos, que las pensiones están garantizadas y es mentira, nos están mintiendo por una cuestión demográfica. ¿Cómo vas a mantener las pensiones si cuando se implantó el modelo había muy pocos jubilados porque la esperanza de vida era menor y esa gente tenía muchos hijos, todos ellos incorporados al mercado laboral y por lo tanto las cuentas estaban saneadas? Si ahora los que se están jubilando son todos esos hijos que tienen una esperanza de vida mucho mayor, gracias a Dios, también por otra parte que decirlo, me alegro de que cada vez vivamos más años, pero esta misma gente no ha tenido hijos y encima de sus hijos, pocos que han tenido uno, dos o ninguno, no encuentran empleo porque no lo hay. ¿Qué tomadura de pelo es esta? ¿Cómo va a estar garantizado un sistema de pensiones de reparto si cuando se creó había 10 trabajadores activos por cada dos jubilados y dentro de poco va a haber por cada jubilado un trabajador activo? No se están engañando, es imposible, ¿no? Dan los números. La revalorización de las pensiones, que en adelante deberá ejecutarse cada año, supone un importante colchón para 11 millones de pensionistas, pero también una elevada carga presupuestaria. Esto supone que un 23% de la nómina de las pensiones se debe a las subidas anuales de prestaciones hasta hace no mucho moderadas. Si se tienen en cuenta además los complementos a mínimos y de maternidad, el porcentaje se eleva un 29%. En resumidas cuentas, que es insostenible y nos están tomando el pelo. Muchas gracias por ver el podcast del 24 de agosto del 2023.